¿Qué es el motivo de mi visita? ¿Qué es el motivo de mi visita? Sí, y no lo digo en plan demagogo, sino lo digo porque creo que realmente es así. Hay que estar mucho tiempo a pie de obra, hay que conocer nuestra realidad patrimonial personalmente y no solo firmando documentos y documentos contables en los despachos. Cuando visito una isla y veo todo lo que hay, todo lo que tenemos, toda nuestra riqueza patrimonial, experimento, suelo experimentar dos sensaciones, no iguales de satisfactorias. Una satisfactoria porque veo la riqueza de nuestro patrimonio. Veo la cantidad de cosas que están ahí todavía, afortunadamente, que nos han definido y que nos siguen definiendo como pueblo, como este pueblo en medio del Atlántico. Pero no me muestro, no siento la misma satisfacción cuando veo que hay cosas que están perdiendo, que nuestro patrimonio hasta ahora no ha sido protegido como debiera ser. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. En los últimos tiempos se están haciendo muchos esfuerzos desde las instituciones, tanto el gobierno como Cádiz, los ayuntamientos, por sensibilizar a nuestra población respecto a la riqueza de nuestros valores culturales heredados del pasado. Yo les prometo, mi propósito, y lo anuncio aquí una vez más, es hacer todos los esfuerzos posibles, humanos y económicos, para preservar, para proteger nuestro patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Aquel patrimonio que definió a nuestros antepasados y nos sigue definiendo en el presente. Y quiero hacer una pequeña reflexión. Yo creo que lo que somos en Canarias hoy, es consecuencia directa del pasado. Esto podía parecer una frase de Pedro Gruyo, ¿no? Pero no es tanto si nos atrevemos a pensar que somos lo que hemos sido en el pasado, lo que nos han sido nuestros antepasados, a lo que se han dedicado, cómo han vivido, cómo han sufrido, cómo han comido, cómo han disfrutado. Nosotros somos productos de todo esto. Nuestro pueblo, por desgracia, todavía tiene mucho que caminar en este sentido. Seguimos siendo un pueblo carente, el canario me refiero, carente del suficiente orgullo de venir de donde venimos y de ser como somos. La única manera de sentirnos orgullosos de ser canarios es conociendo nuestro pasado. Conociendo, ya digo, nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. No sé si era falta decirles que el patrimonio inmaterial, en el que estamos haciendo muchos esfuerzos ahora mismo, desde el gobierno de Canarias, para elaborar lo que llamamos un atlas de patrimonio cultural inmaterial, es aquella cultura no asible, no material, como digo, inmaterial, no tangible, y que puede ser todo nuestro patrimonio etnográfico, etnológico, lingüístico, gastronómico, es decir, celebraciones festeras, liturgias religiosas, todo eso, cómo lo hemos divertido, cómo hemos comido, cómo hemos celebrado festividades, todo eso forma parte de un cuerpo identitario, y en eso tenemos que trabajar. Construir el futuro, pero conociendo perfectamente el pasado. El presente es consecuencia del pasado, y sin ese conocimiento no podremos tener el orgullo y la fuerza para seguir adelante. Tenemos que combatir nuestro pequeño, y digo pequeño por ser un poco, en fin, suave en la expresión, tenemos que ser un poquito más orgullosos como pueblo, tenemos que amar más lo que hemos sido y lo que somos, tenemos que ser más orgullosos de como hablamos el español en estas islas, no avergonzarnos, rechazar la frase de que esa se disculpa tanto por ahí, de que en Canarias se habla mal el español, en Canarias se habla el español de una manera determinada, tan legítima y tan valiosa como se habla en Murcia, en Sevilla o en Extremadura, exactamente igual, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Aquí hablamos distinto, nos divertimos de manera distinta, pensamos de manera distinta, comemos de manera distinta, porque somos un pueblo distinto, pero eso no es malo, eso es bueno. Esa diversidad de los pueblos de España, y ahora hablo de España, como marco estatal, eso nos enriquece, y eso debe ser motivo de orgullo, nunca de complejo. Tenemos que ser pueblos más agalludos, más orgullosos, si hace falta un poquito más altaneros, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de ser orgullosos, de ser de esta tierra. Y en esta visita a Lanzarote, y he hecho ya varias, esta es la segunda, me parece, aparte de la encararia, la segunda que visito, observo que hay mucho que hacer, en este sentido, en cuanto a patrimonio histórico, arquitectónico, físico, e inmaterial. Mucho que hacer, los tiempos, como ustedes saben, y no voy a decirlo una vez más, son difíciles, desde el punto de vista económico, pero, creo que también es el momento, de las, ahora se emplea mucho la palabra, sinergias, de la suma de esfuerzos. Desde el gobierno estamos convencidos, y me consta que también, desde los cabildos y ayuntamientos, que no podemos bajar el listón, de la gestión pública. Ustedes dirán, ¿cómo es posible no bajar el listón? ¿Cómo es posible hacer lo mismo, o incluso más, con menos dinero? Pues no hay sino un camino. La suma de esfuerzos, la implicación de los sectores privados, en la oferta de servicios públicos. Nosotros, por ejemplo, concretamente en estas áreas, de patrimonio histórico, estamos intentando desde el gobierno, sumar esfuerzos con los cabildos, con las consejerías correspondientes, de patrimonio histórico, con los ayuntamientos, ¿para qué? Para hacer lo mismo, pero lo que antes hacía, a lo mejor una institución sola o dos, ahora pues hay que recurrir, a la solidaridad, y al apoyo de varias instituciones, como digo, con la intención, de seguir haciendo, la misma oferta, pública, de servicios. Y en esas estamos, en esas estamos, los sitios que he visitado, son de un altísimo valor, impresionante valor, arqueológico, por el tiempo, por la historia, y por el tiempo que llevan esos valores ahí, ¿no? Estamos hablando, en caso de Sonsabas, por ejemplo, de yacimientos que datan de, más de dos mil años, antes de esta era, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, el Machel, los molinos, la molina, ¿no? De Goffio, y el molino, y la tostadora, ¿no? Eso son prácticas, son lugares donde trabajaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y es algo que debemos, conservar, lo hablábamos con el consejero, y el alcalde, Pancho, el alcalde de Machel, y mostraron su absoluto, de Tía, perdón, el Machel es una zona, ¿no? Y mostraron su abierta disposición a convertir aquello en un museo, en un museo donde, que puede tener un interés, no solamente cultural, sino turístico, e incluso económico. En esta isla, cuyo primer, sin duda, el primer sector productivo es el turismo, nuestro patrimonio histórico, cultural, tenemos que vincularlo al turismo, y a lo económico. Se pueden dar perfectamente la mano, pueden ser perfectamente, compatibles, en este sentido, los sectores cultural, o el aspecto cultural, con el turístico, y con el económico. Es decir, desde el gobierno, tenemos el convencimiento, no digo la máxima, ni la directriz, pero sí la recomendación, de que cada uno de los departamentos del gobierno, trabaje, con un objetivo principal, que es la dinamización económica, la creación de empleo, y consecuentemente, la cohesión social. Y en eso, desde el ámbito cultural, también estamos empeñados. Y en esta área concreta, del patrimonio histórico, podemos trabajar en esos tres frentes, o para esos tres objetivos. Logros culturales, dinamización económica, y fomento del turismo, que como saben, tenemos que seguir apoyándolo, y fomentándolo. Somos conscientes, en este caso, del área de patrimonio histórico, del Cabildo, pues las limitaciones económicas, que tenemos dada la situación. Además, también somos conscientes, de que tenemos que adaptarnos, también, a las necesidades más imperiosas, que tiene esta isla, en otros temas, que nosotros también, somos conscientes, y concebimos que son más importantes, ¿no? Como puede ser el tema, de aguas, de residuos, de territorio, o incluso, pues los planes turísticos, que se están pendientes, etcétera, etcétera. Consciente de ello, nosotros, que además, en esto ya el consejero de Hacienda, don Luis Arraez, pues se está reuniendo, con cada consejero, y estamos preparando, el presupuesto, para el 2012. Yo creo que las líneas, de actuación que vamos a llevar, en el área de patrimonio histórico, que yo, pues en estos meses, que llevo al frente, en estos, pues ya, creo que para cinco meses, ¿no?, que llevamos, he estado conociendo, pues la realidad, igual que hoy hizo, el director general, de visita, y estuvo viendo, los principales temas, de patrimonio histórico, de la isla, pues yo he estado, en estos meses, pues poniéndome al corriente, de todo, viendo la situación, y yo creo que, bueno, primeramente, vamos a intentar, reforzar a nivel, y saben que en un presupuesto, hay cuatro patas, ¿no?, principales, como puede ser, por un lado, el tema de personal, yo creo que, a través, sobre todo, de las figuras, de convenios de empleo, de talleres de empleo, vamos a explorar, por esa línea, pues la idea, de reforzar, actuaciones de personal, en áreas concretas, de nuestro servicio, porque, ustedes saben que, pues hay una cantidad, de autorizaciones, de resoluciones, que se hacen, en intervenciones del patrimonio, cada día, ¿no?, imagínense, son siete ayuntamientos, propietarios privados, y ahí tenemos muchos bienes de interés cultural, en la isla, y siempre, en todos esos bienes de interés cultural, como los entornos, ¿no?, de esos bienes de interés cultural, pues cualquier actuación urbanística, o de obras que haga, tiene que tener las autorizaciones de patrimonio, patrimonio tiene un gran trabajo, en ese sentido, y además también, pues nos hace falta, hacer un gran trabajo, también en el tema de difusión del patrimonio, yo creo que es importante, trabajar, en lo que sería, la difusión de todos esos bienes de interés cultural, que tiene la isla de Lanzarote, de todo ese patrimonio que tiene, porque, sobre todo, hay que seguir la línea de ese lema, ¿no?, no hay mejor patrimonio conservado, que el conocido, es decir, si lo conocemos, ¿no?, y además también lo usamos, pues más lo valoramos, y más lo conservamos, ¿no?, por tanto, una de las líneas de trabajo, también va a ser profundizar, ¿no?, a través de todo este tipo de convenios, de talleres de empleo, etc., en la difusión de nuestro patrimonio, en este sentido, a través de maletas didácticas, a través de senderos y visitas guiadas, vamos a poner en marcha una serie de proyectos, para intentar que nuestro patrimonio sea conocido, en eso ya hay proyectos que estamos elaborando, y la idea es que, pues eso, a través de jornadas, como la que hicimos el otro día, de jornadas de patrimonio histórico, hacia los técnicos y responsables de oficinas técnicas, de ayuntamientos, policías locales, CEPRONA, hicimos unas jornadas de patrimonio histórico, que ustedes las vieron, pues en esa línea vamos a trabajar para difundir, ya no solo con los técnicos de las administraciones, sino también con la población, el conocimiento de nuestro patrimonio, ¿no?, porque si lo conocemos, seguramente lo vamos a proteger más y a valorar, ¿no? Además también, en otra parte importante de un presupuesto, en el apartado de subvenciones, vamos a seguir profundizando, porque también lo hicimos en estos últimos meses, que pues se han dado subvenciones a propietarios privados, para, pues, obras de conservación, de mantenimiento, sobre todo conservación y mantenimiento, por eso también, en la mesa insular de patrimonio histórico que hemos hecho, le hemos dicho a los ayuntamientos, que en los territorios, municipales, es donde está ese patrimonio, que ese patrimonio privado, que es también bien de interés cultural, o está dentro de un catálogo arquitectónico municipal, es decir, los bienes que están protegidos, pero que sean de propiedad privada, tenemos que poner una línea de colaboración y de ayuda a esos propietarios, ¿no? Por tanto, en la medida de las posibilidades, pues una idea es el compromiso de las tres partes, en este caso, la propiedad privada, porque ustedes saben que también, según la ley de patrimonio histórico, se pueden dar ayudas, ¿no?, y más cuando se demuestra que los propietarios no tienen las condiciones económicas, la solvencia económica para cometer esas sobras, ¿no? Entonces, según la ley de patrimonio histórico, las instituciones, pues estamos obligados a ayudar, ¿no? Pero ayudar en una parte, significa que la otra parte también tiene que haber un compromiso de la propiedad privada, y también, en este caso, de ayuntamiento y de cabildo, ¿no? Entonces, esas líneas de colaboraciones vamos a seguir, como decía, pues, en estos últimos meses, pues hemos dado unas subvenciones por valor de 35.000 euros a diferentes propietarios proveedos, en este caso, dos propietarios en el conjunto histórico de Guise, y uno aquí en Arrecife, también en el entorno del charco de San Ginés, ¿no? Otra línea de trabajo que vamos a llevar, y este ya sería en el apartado de inversiones, que es el apartado importante, pero que también es un apartado que está limitado económicamente, pero hay proyectos concretos, ¿no? Uno, ya lo mencionaba el director general, que es la Molina de Macher, ¿no? Como ustedes saben, la Molina de Macher es una propiedad privada, y esos propietarios privados han dado un ejemplo, por ejemplo, de la colaboración que tiene que haber entre la propiedad privada y la institución. Ellos han cedido por 50 años esa Molina de Macher a el Cabildo de Lanzarote para su restauración, y eso es uno de los proyectos donde nos vamos, por supuesto, a comprometer, ¿no? Ya para el, lo verán para el próximo mes de enero del 2012, vamos a empezar una pequeña restauración, pues creo que está valorada por, sí, unos cuarenta y pico mil de euros, no de euros, no sé ahora mismo la cantidad exacta, ya se la podemos hacer llegar, pero es una restauración de lo que es la Molina, ¿no? De la parte de que es de madera, ¿no? Es decir, la parte de madera para que esa Molina, que creo que también fue con el Delta, se rompieron las aspas, pues es que esa Molina, pues vuelva a tener las aspas, y vuelva a estar en condiciones en todo lo que es el tema de madera. Pero también le hace falta, porque hay anexos, ¿no? Que también han sido cedidos, como el Molino, como también, pues la, la casa del Molinero. La idea es que ahí podemos tener, para un futuro, y tenemos ese espacio de tiempo, ¿no? Para, primeramente, hacer un, un centro, en un centro etnográfico, ¿no? Yo creo que es importante, como decía también el director general, un museo etnográfico, para un futuro en esa Molina de Macher, ¿no? Pero bueno, hay que ir fase por fase, dadas las condiciones económicas, hay que ser realistas, es decir, tenemos que ir año por año, haciendo pequeñas intervenciones, en la medida de las posibilidades, para que eso sea, en un futuro, una realidad, y tengamos, pues ahí, un museo etnográfico, a disposición de todos los lanzaroteños, donde se pueden trabajar muchos aspectos, ¿no? Sobre todo, de lo que es el gofio, ¿no? La elaboración del gofio, y bueno, todo un mundo, porque también estamos hablando de aperos de labranza, es decir, toda esa cultura, que estuvo relacionada en torno a la agricultura, ¿no? Bien, yo creo que también, bueno, otra de las pequeñas obras, que vamos a hacer de conservación y mantenimiento, es la Casa de los Arroyos, que como ustedes ven, en el frente marítimo, aquí de Arrecife, pues con el tiempo, y las inclemencias, pues se ha ido deteriorando, entonces hay unas pequeñas obras de conservación y mantenimiento, también, pero que van en la línea de lo que hablo, ¿no? De que cuando ya estamos hablando de propiedades municipales, y propiedades insulares, en la mesa insular de participación, perdón, de patrimonio histórico, hemos acordado también con los ayuntamientos, que ellos vayan haciendo también un listado de prioridades, de esas obras, de esas, perdón, de ese patrimonio histórico que tienen cada uno en su municipio, a veces son bienes de interés cultural, a veces están dentro del catálogo municipal de patrimonio, o a veces son parte del conjunto histórico, que tenemos dos aquí en Lanzarote, que es Teguise y Haría. Pues esos lugares, esos sitios, esos edificios que veamos que están en peligro de derrumbe, de deterioro, pues también esas son prioridades que hay que acometer, y hay que acometer en la misma línea de intervención que hablábamos antes, ayuntamiento, del municipio, Cabildo, y aquí también, pues en las posibilidades también le pediremos apoyo al gobierno de Canarias, Esa va a ser otra línea de trabajo, y sobre todo en grandes proyectos para el futuro, pero que hay que haciéndolos poco a poco y por fases, está ese futuro museo de sitio de Sonsama, yo creo que eso es importantísimo, y yo creo que no hay ningún lanzaroteño que ponga por encima otra intervención más inmediata que esa, es decir, merece que Lanzarote tenga un sitio donde se interprete la historia de nuestros antepasados, de los majos. Hay otro aspecto importante que es el poder tener un espacio para una futura exposición arqueológica, es decir, tenemos un gran fondo arqueológico, que es el que ha ido dando todas las excavaciones arqueológicas, todas las excavaciones arqueológicas que se han ido haciendo durante todos estos años atrás, ese fondo de las cosas que se han ido encontrando, por ejemplo, cosas tan importantes como la estela de Sonsama, o el ídolo de Sonsama, pues las tenemos guardadas, por supuesto, custodiadas, porque el responsable es el cabildo, pero yo creo que el pueblo de Lanzarote merece tener un sitio donde se pueda exponer todo ese fondo arqueológico, yo creo que es otra de las prioridades. Y después, por supuesto, ya más secundariamente, pues hay otros temas como puede ser ese San Marcial del Rubicón, que es otro sitio importante que nos muestra lo que es la conquista de Lanzarote, y esa convivencia que hubo entre los conquistadores y los majos en un principio. Y después también tenemos otro yacimiento arqueológico importante, que ya se han hecho excavaciones y hay que seguir profundizándose en esa línea que yo hablo de por fases, y poquito a poco, pero estaríamos hablando de Fiquirineo, que también es propiedad del Cabildo, Fiquirineo es propiedad del Cabildo, y ahí también hay la idea de un futuro parque arqueológico que interprete otra parte de la historia de Lanzarote, que ahí sería una historia de posconquista, después de la conquista, y cuando también convivieron allí moriscos, y diferentes también navegantes de otros lugares y con también los majos. Por tanto, yo creo que estas son las prioridades que nos podemos marcar para el 2012 y sucesivos años, pero lo que estamos hablando es que esto es un proceso a largo plazo, pero que hay que ir haciéndolo poco a poco, por fases y en la medida de las posibilidades económicas que vaya teniendo esta institución, que vaya teniendo también el Cabildo, el gobierno de Canarias para apoyarnos, y después también buscando fondos por otros lugares, fondos a nivel estatal, a nivel europeo, o incluso a nivel privado también, pero esa es la idea. Si me permite, yo como sé que a los periodistas, lo sé por razones también profesionales, les gusta sustancia para dar titulares y sumarios, les voy a decir también que he manifestado mi voluntad, mi intención desde a los responsables del Cabildo, al presidente, al consejero y a los alcaldes que he saludado y concejales, mi voluntad desde el gobierno, mi departamento concretamente, de Cultura y Deportes, Políticas, Sociales y Vivienda, que preside, como ustedes saben, una ilustre conejera, que es Inés Rojas, y que tiene mucha sensibilidad por estos temas, me consta, que he manifestado la voluntad de colaborar también, junto con el Cabildo, los ayuntamientos y los propietarios, si llega el caso, si se trata de una propiedad privada, cedida o no, en colaborar para, digo, proteger y también divulgar, quiero por favor que enfaticen esto de divulgar, nuestro patrimonio, creo que debemos de seguir en esta doble línea de acción, o dos líneas de acción, investigar, proteger, pero también divulgar, dar a conocer nuestro patrimonio, a la población escolar especialmente, y a la población en general, porque creo que también estamos un poco carentes de conocer más nuestro patrimonio, porque desde el conocimiento es de donde nace el amor a nuestro patrimonio, a creerlo, a considerarlo nuestro propio, pero primero hay que conocerlo. En esta visita me han transmitido la necesidad de Lanzarote, la necesidad que tiene Lanzarote, de contar con un museo insular de arqueología, he tomado muy buena nota de eso, he reflexionado lo suficiente para darme cuenta que efectivamente me dicen que esa es la única isla, que no cuenta con un museo insular de arqueología, creo que ya el Cabildo está iniciando, ha iniciado gestiones encaminadas a contar con una sede, para que Lanzarote cuente con su más que justo museo insular de arqueología, motivos y bienes para ello tiene más que sobrados.